El primer domingo del año sigue el fiestón con el primerísimo evento de la televisión, Premio Lo Nuestro. Disfruta las emociones una vez más con los triunfadores en una noche espectacular, con los nombres más grandes de nuestra música. Vicente Fernández, Ana Bárbara, Marco Antonio Solís, Ana Gabriel, Límite, Joan Sebastián, Julio Zavala, Juan Gabriel, Pepe Aguilar, Ricky Martin y muchos más, juntos en una noche espectacular, Premio Lo Nuestro. Este domingo a las 7.6 Centro. Feliz Milenio es presentado en parte por Allstate. Usted está en buenas manos. Apenas uno de sus vecinos me avisó, sale a buscarlos. En momentos difíciles es muy importante sentir que alguien lo va a ayudar a uno, que se preocupará personalmente de que las cosas se arreglen pronto y bien. A las personas que contratan seguros sin agente, ¿quién va a buscarlos en situaciones como estas? Con Allstate, usted está en buenas manos. Mis manos. Estacionado en un buen lugar. ¡Suscríbete! Esta tarde a las 5 Hoy acompáñenos para una edición especial de Noticias 41 de Entrada al Nuevo Milenio Les saluda Liliana Henao Esta tarde le diremos cómo se prepara la ciudad para darle la bienvenida al año 2000 incluyendo el gobierno, la compañía de servicios públicos PNM y los residentes de la ciudad del Duque Acompáñenos hoy en esta edición especial de Noticias 41 a las 5.15 de la tarde Le esperamos Acompáñenos Viviana a la medianoche recibe la bienvenida de bienvenidos con su padrino Miguel Angelanda y María Antonieta También desde México, más estrellas y Tati Cantonal y Ramón Abascal Viviana a la medianoche, este lunes a las 12.11 Centro Llega su final jugando a ganar La historia que nos hizo sentir un gran amor zapate Vivió un final sorprendente e inesperado Jugando a ganar su gran final el sábado 15 a las 12 del bello día 11 Centro Mañana La pandilla de Despierta América se levanta en especial para prepararnos el primer desayuno del milenio en un programa también especial Ven con nosotros a todas las ciudades de América y a otros continentes para descubrir cómo despierta el mundo en el 2000 Quienes fueron los primeros recién nacidos del milenio y quienes serán las personalidades que desayunarán con nosotros en este histórico amanecer Despierta América 2000 Un especial de Univision Mañana a las 7 de la mañana, 6 Centro Sigue celebrando el nuevo milenio con la primera fiesta en vivo de Univision El desfile de las Rosas 2000 Desde Pasatena, California Une que a millones de personas En una parada llena de tradición y colorido ¿Cuál será la carroza ganadora Y la banda que arrasará con el premio? Descúbrelo junto a tu familia y un día lleno de grandes sorpresas Despierta de las Rosas 2000 La fiesta comienza mañana desde las 10 de la mañana, 9 Centro, 7 Pacífico En la semana, 9 Centro, 17 personales La blemilita Una location en las 10 de la mañana Presidente la tomo Literatura La Herazotina Comparte La serie La serie La serie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hazlo y verás como no pasa nada No Bueno ¿Estás pensando que la vivienda en casas movibles ha sido siempre igual? Piénsalo de nuevo La comunidad más nueva en Albuquerque, West Ridge Puede mostrarte de una manera diferente En la salida de la calle 98 en el West Side Amplia vista de la ciudad y de las montañas sandillas Y muy cercana al freeway Contamos con cancha de básquetbol, piscina Y un salón para el club con televisor y mesa de billar Llámenos hoy mismo para saber más de las especiales de apertura Incluyendo un año de renta gratis Visítanos hoy mismo y mire cómo la vivienda en casas movibles ha mejorado con West Ridge Bueno que ya conozco Nuevo México Espero estar algún día por allá con Omar Nuevo México Así como Pepe Locuaz, María Celeste, Arraraz Estarán con nosotros este sábado a las 5 de la tarde En un programa especial que hicimos desde Miami También nos estarán acompañando nuestros amigos de Despierta América En una entrevista exclusiva A las 5 de la tarde, este sábado, los espero El primer día del milenio llueve con Feti En una gran fiesta de carnaval Y su rey José Luis Rodríguez el Puma Te pone en primera fila en esta celebración arrolladora Únete a la alegría una vez más Con la popularísima banda El Recodo Pablo Montero Carme y Jara Marco Antonio Solís Las travesuras de Ernesto Cortés Las imitaciones inimitables de Julio Zavala Y mucho más en esta fiesta de carnaval Mañana a las 1.30 de la tarde 12.30 centro por Univisión No te limites, solo a soñar Ven a ver lo nuevo, te va a fascinar Este es tu sueño, esta es la moda Todo te alcance, todo te alcance Todo para ti, todo para ti, si es Todo para ti Todo para ti, todo para ti Todo para ti, todo para ti Todo para ti, todo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trabajando juntos nosotros podemos salvar vidas de personas sin casa ni hogar de las inclemencias del tiempo en este invierno. Trabajando juntos nosotros podemos salvar vidas de personas sin casa ni hogar de las inclemencias del tiempo en este invierno. Trabajando juntos nosotros podemos salvar vidas de personas sin casa ni hogar de las inclemencias del tiempo en este invierno. Mañana a las 5 de la tarde, 4 Centro. ¡Feliz Milenio es presentado en parte por Pepsi! ¡Goza el sabor! ¡Feliz Milenio es presentado en parte por Pepsi! ¡Feliz Milenio es presentado en parte por Pepsi! ¡Goza el sabor! ¡Feliz Milenio es presentado en parte por Pepsi! ¡Feliz Milenio es presentado en parte por Pepsi! ¡Suscríbete al canal! Esta tarde le diremos cómo se prepara la ciudad para darle la bienvenida al año 2000 incluyendo el gobierno, la compañía de servicios públicos PNM y los residentes de la ciudad del Duque. Acompáñenos hoy en esta edición especial de Noticias 41 a las 5.15 de la tarde. ¡Le esperamos! ¡Acompáñenos! Enamorada, de lunes a viernes a las 12.11.60 Haz el primer día del milenio en compañía de las estrellas que más brillaron en los premios Eres 1999, como Alejandro Fernández, Lucero, Thalía y muchos más. Premios Eres 1999, mañana a las 12 de la noche, 11 Centro. Llegaron los bombazos y exclusivas del 2000. Un bombazo nuevecito. De Olga Tañón, Oscar de la Hoya, Sisi y más. El año empieza caliente en Cristina este lunes a las 4.30. ¡Aplausos!